Puedes crear panchakni así en tu propia casa y beneficiarte de ello. Estos seis triángulos representan los seis chakras. Solo tienes que quemar esto de seis a ocho horas al día y el elemento akashico se volverá dominante. Si hay personas enfermas, niños, ancianos, hará maravillas por ellos. A todo ser humano le gusta tener su propia comida y su propia agua, por supuesto. Si odias a alguien sentado a tu lado, te gustaría tener tu propio aire. Cuando descubres que todo el mundo a tu alrededor no está tan entusiasmado como tú, con tu crecimiento y posibilidad suprema, entonces quieres tener tu propio fuego. No querrás sentarte en fuegos comunes. Un sadhu nunca se sentará. Alrededor del fuego, con los dueños de casa. No quiere sentarse con ellos. No quiere tener que comunicarse en ese nivel con gente que está involucrada en los caminos del cuerpo. Así que querrá su propio fuego. Solo quiere comunicarse con fuerzas que están más allá de él. Comunicar no significa hablar. Puede que hable con otras personas. Pero no quiere que sus energías se mezclen con todo el mundo. No quiere que el aspecto más sutil de su ser, el aspecto más sutil de su presencia y de su existencia se mezcle con varios otros. Porque cuando te sientas alrededor de un fuego, de alguna manera se fusionan entre sí. No querrás hacerlo. Si trabajas hacia una cierta calidad, un sadhu, que ha alcanzado cierta maestría sobre su vida, no quiere sentarse con nadie. Él quiere tener su propio fuego y sentarse con él porque desea comunicarse. Solamente con lo divino, con nadie más. Así que un duni personal. Y estos dunis se han hecho de muchas maneras. El duni básico viene en lo que se conoce como panchagni. Hay sadhanas panchagni, mantras panchagni, kriyas panchagni. Podemos hacerte experimentar con un pequeño panchagni en tu casa. Y ver cómo puedes transformar tu hogar. Digamos que quieres crear un espacio de meditación en tu casa. O digamos que tienes ancianos o niños en casa. O alguien está enfermo. Entonces, para una conductividad regular o general también, puedes hacer esto. Usas los cinco elementos para hacer esto. Creas. No soy un gran artista, pero lo intentaré. No soy un gran artista, pero no soy un gran artista. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video